¿Cuál es el mejor y en qué casos? Bueno, y hay una tendencia últimamente de ocupar el ule para todo, para todo y no, no, no es correcto, según los inicios y creo que es hasta la fecha, lo que pasa es que ahora ya hay tantas marcas y tantos fabricantes que pues tienen su criterio. Para mí criterio de vender, entonces, ule solo para tejido duro, alginato para tejido blando. O sea, es sencillo, es sencillo entenderlo, es sencillo llevarlo a la práctica. Ule para tejido duro, alginato para tejido blando. Bueno, este comentario, esta recomendación tiene una lógica sustentada. Bien, para tomar una impresión de ule se tiene que hacer una presión, ya no diga el pesado, el que es cuando toma la impresión en dos pasos. Toma, o en uno, aún en uno, hay una presión porque el ule no es viscoso, el ule es gomoso. Entonces, cuando se mete en la boca con la cucharilla, ¿qué es lo que hace el ule? Porque presiona, aplasta los tejidos blandos, no así con los tejidos duros, los impresiona perfectamente. Tejido duro, retrae la encía, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Es pesado, es duro, gomoso. Entonces, ayuda mucho, ¿no? A esta parte de separar el tejido duro del blando. Por ejemplo, en una corona, en una terminación subgingival. O sea, perfecto, perfecto el ule. La recomendación es, cuando vaya a elaborar prótesis removible, por favor no ocupe ule para impresionar, no lo ocupe. Porque se presionan los tejidos blandos. El ejemplo que le pongo. Tome una bolita de estas de goma. Creo que ya no existen, pero bueno, una pelota de goma. Y presiónale con el dedo suavecito. ¿Qué sucede? Pues, esa presión de su dedo se va a marcar ahí. Si usted quita el dedo, pues se regresa y queda a la forma que tenía. Eso es lo que pasa con los tejidos blandos en boca. Cuando toman impresión con ule. La impresión empuja, aprieta y hace el mismo efecto de la pelotita. Presiona el tejido. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted retira el ule, obviamente lo mismo que en la pelota, el tejido regresa. Pero en la impresión se quedó. Se quedó ese registro. Entonces, imaginemos. ¿Qué punto? Pues, puede ser diverso. Puede ser lingual, anterior, posterior, etc. Voy a hacer una prótesis metálica o de cualquier tipo. Y la voy a poner sobre el tejido comprimido. O sea, el yeso, pues es el yeso. El yeso no dice el yeso. Y se va a ver perfecta, ¿eh? Es lo que yo le llamo los errores perfectos que cometemos en la parte técnica. O ustedes en la parte clínica. Entonces, llega el modelo perfecto. Muy bien. Perfectísimo. ¿Se hace la prótesis? Bien, pues la labor del técnico es que quede ajustada, que no tenga espacios, etc., etc. ¿Ok? Llega paciente y lo clásico y normal, ¿eh? Me lastima. Al ponérmela me hace presión. Sí, claro. Porque se fabricó sobre un tejido comprimido. Entonces, la recomendación es alginato. Alginato. El alginato es, lo conocemos. Es un material tan denso, tan noble, que no genera presiones. Seguramente sí. Va a generar alguna presión, pero tal vez microscópica. Y, bueno, la otra parte que me parece todavía más grave, ¿no? Se reciben impresiones de hule para dentaduras en pacientes desdentados. No, no. Pues es que ahí sí, a mi criterio, contradice todo, ¿eh? Todo, todo lo que es la ciencia de la prostodoncia. Todo. No, no, no. Es que ni se notan las rugas palatinas. O sea, todo está comprimido. No, pobre paciente, ¿no? Se hace una placa sobre de ese modelo, ¿no? Lastima. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Ahora en el mercado han salido, hay hules muy buenos, ¿eh? Para prostodoncia. Por ejemplo, el polisulfuro. El polisulfuro es un material que está indicado. Pero obviamente solamente es para rebase, ¿no? Sí, o sea, ya probó la placa. O sea, recondicione en ese momento la impresión con el hule del polisulfuro para rectificar. Esa sería. No tanto se ocupa, aunque sí, algunos clínicos lo logran, ¿eh? Ocupan el polisulfuro como si fuera el ginato. O sea, lo ponen en la cucharilla y toman impresión, que es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Entonces, este, ese es el comentario, ¿no? Este, recordemos, hule para tejido duro. Alginato para tejido blando. Espero que sea de utilidad esto. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.